Esa vida que es un abrilito cariño del cielo Que no nos veía un plato, pero verde hace ese pelo Hay una gavilla, una gana en pelo Que maúlla la luna, se pinta en los lápios, se suelta el pelo Se pone en peligro, y pone un membro de esa trajita Se me ha perdido en la cabeza y no se grita No me siento cuando por esa carita Se me ha perdido en la cabeza y no se grita Y cuando lo hacemos, no me lo diga esa trajita Se me ha perdido en la cabeza y no se grita No me siento cuando por esa carita Se me ha perdido en la cabeza y no se grita Y cuando lo hacemos, no me lo diga Esa trajita me quedó Hay una gana en peligro, no se me ha perdido en la cabeza y no se grita Y parecemos solo amigos Parece una santa pero se habla Me gana la mente cuando me gana Y yo digo, wow, cuando se motiva en el otro lado Se pone en peligro, y pone un membro de esa trajita Se me ha perdido en la cabeza y no se grita No me recito cuando por esa carita Se me ha perdido en la cabeza y no se grita Y cuando lo hacemos, no me lo diga esa trajita Se me ha perdido en la cabeza y no se grita No me recito cuando por esa carita Esa trajita me quedó en la cabeza y no se grita Se me ha perdido en la cabeza y no se grita Se me ha perdido en la cabeza y no se grita Se me ha perdido en la cabeza y no se grita Díselo, stay my life, I love my God ¿sabes quién eres? Díselo, stay my life, I love my God Se me ha perdido en la cabeza y no se grita Se me ha perdido en la cabeza y no se grita Se me ha perdido en la cabeza y no se grita I'm a perdido en la cabeza y no se grita Necesito más por esa carita Experimentada pero en la calle para esta señorita Igual la vemos, que no me olvida